Música Un especial que nos queda muy buen precio es de los productos L'Oreal Estos productos en mi tienda están por la cantidad de 14 dólares y 99 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares para L'Oreal Cosméticos Que salió en el Retail Minot 1118 También vamos a estar utilizando el 50% del Car Wheel El cual nos va a quitar un total de 7 dólares y 49 centavos Haciendo el costo final de este producto 5 dólares con 50 centavos Está súper el precio Otro especial que les recomiendo realicen esta semana es en los productos del Downy Estos en mi tienda están por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos Cuando compramos 2 nos van a estar regresando una tarjeta de gift card de 5 dólares Vamos a comprar 2 por 2 se nos hace la cantidad a pagar de 19 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar que vino en los periódicos del PNG 1125 Y un cupón de 1 dólar que está para imprimir en la página de Downy.com Después de estos 2 cupones nos va a quedar un total a pagar de 17 dólares y 98 centavos Si ustedes pues como siempre les digo tienen una tarjetita de 5 dólares para rolar Pues van a tener que pagar la cantidad de 12 dólares y 98 centavos O cada uno a 6 dólares y 49 centavos Que se me hace un súper precio también para estos productos del Downy Porque es de la botella grande Este especial nos queda súper bien esta semana En mi tienda están los shampoos de la marca de Johnson & Johnson Por la cantidad de 4 dólares y 99 centavos Cuando compramos 2 nos van a regresar una gift card de 5 dólares En los 12 nos hace un total a pagar de 9 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón que está disponible para imprimir en Coupons.com para este producto Vamos a estar utilizando un cupón que está disponible en la aplicación del Card Wheel de Target Al final vamos a pagar la cantidad de 7 dólares y 98 centavos Nos regresan una gift card de 5 dólares Haciendo el costo final 2 dólares y 98 centavos Si lo dividimos para los dos nos va a quedar un total a pagar de 1 dólar y 49 centavos Por cada uno de ellos Los productos del Monte también quedan a un súper precio esta semana Están en mi tienda por la cantidad de 69 centavos Vamos a comprar 4 En 4 se nos hace la cantidad a pagar de 2 dólares y 76 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos en 4 Este cupón está para imprimir en delmonte.com Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 26 centavos O 56 centavos por cada uno Este especial también queda a muy buen precio esta semana Es en los productos de Ortega Taco Vamos a comprar uno de estos paquetitos que ven aquí En mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 49 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos que salió en el Smart Source 812 Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 99 centavos Pero la aplicación de Ibota tiene un muy buen reembolso para este producto de 75 centavos Después del cupón y el reembolso nos va a quedar a pagar un total de 24 centavos por este producto Otro producto que pueden aprovechar estas semanas en los productos Lizol Estos en mi tienda están por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos Pero cuando compramos dos de parte de Target nos van a estar regresando una tarjeta de 5 dólares Por 12 nos va a ser un total de 19 dólares y 98 centavos Vamos a utilizar lo que es dos cupones de 1 dólar 50 que salieron en el Smart Source 1118 Vamos a pagar por estos dos productos 16 con 98 Pero si ustedes tienen una tarjeta de gift card anterior la pueden rolar Sacando de su bolsillo la cantidad de 11 dólares y 98 centavos O 5 dólares 99 centavos por cada uno de ellos Que se me hace un excelente precio para productos Lizol Bueno mis amores para este especial vamos a necesitar comprar 4 de estas cremas de Nivea Estas en mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 79 centavos Por las 4 se nos hace un total a pagar de 15 dólares y 16 centavos Pero si compramos 4 nos van a estar regresando una tarjeta de parte de Target de 5 dólares También tenemos un descuento del Carwill del 25% Y en los periódicos de esta semana salió un cupón de 3 dólares cuando compramos dos productos de Body Wash de Nivea Así que después de todos estos descuentos nos va a quedar a pagar un total de 5 dólares y 37 centavos Si restamos la gift card de 5 dólares que nos da la tienda de Target Nos va a quedar un total de 37 centavos por los 4 productos o 9 centavos por cada uno Otro producto que queda a muy buen precio esta semana Y si ustedes tienen los reembolsos que les voy a mencionar Les puede quedar totalmente gratis Este producto en mi tienda está por la cantidad de 5 dólares y 79 centavos Tenemos un Carwill del 25% el cual nos va a quitar un dólar y 44 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares que vino en los periódicos de esta semana Que fue en el RetailMeNot Este cupón nos va a quitar 2 dólares Después de todos los cupones y el Carwill este producto nos va a quedar en 2 dólares y 35 centavos Pero la aplicación de Ibota nos va a regresar 2 dólares por este producto Haciéndolo al costo final de 35 centavos Para las personas que utilizan la aplicación de Saving Star Está dando un reembolso de 2 dólares para este producto El reembolso no se los ha dado a todas las personas Así que verifiquen si ustedes lo tienen En caso de tener este reembolso Este producto les va a quedar totalmente gratis Y con una ganancia de 1 dólar y 65 centavos